Vamos a los detalles de la información. Rubén Aguilar, el vocero de la presidencia, reconoce que las organizaciones del crimen organizado desafían al Estado mexicano con sus acciones de violencia. Destaca que en estos cinco años de guerra contra el crimen, han muerto por lo menos 100 efectivos de los cuerpos de seguridad en todo el país. Sin duda que cualquier acción del crimen desafía a las instituciones del Estado. Cualquier acción del crimen organizado desafía a las instituciones del Estado. En el nivel que lo pueda hacer. No está en juego la seguridad del Estado mexicano, eso lo reitero y de manera contundente.